De Yurimaguas, lamentablemente estamos todavía acá en Tarapoto y hemos volado, sobrevolado la zona con el congresista Víctor Isla, los ministros de Salud, Aníbal Velázquez y el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Además, con el presidente racional, Fernando Meléndez, el alcalde del Gatén del Marañón, René Chávez. Lamentablemente las condiciones del tiempo no son las óptimas para poder llegar hasta Yurimaguas. Es por esto que desde el aeropuerto de Tarapoto, les mando un caluroso abrazo de parte mía, de parte del gobierno, de parte de la DIN, les mando un fuerte abrazo. La intención era hoy día colocar la primera tierra del hospital Santajema de Yurimaguas, una hora de prácticamente 140 millones de soles. El ministro Aníbal Velázquez va a estar de todas maneras en Yurimaguas, ya va a enrumbar para estar presente en las actividades. Además, también con el ministro Jaime Saavedra, de la dedicación, íbamos a inspeccionar el reinicio de este colegio Jauregui, de tanto de este colegio Monseñor Atanasio Jauregui, de tanto esperanzas ha causado en la región, y que por producto de malas gestiones del pasado, estuvo para avisar a la obra. Hemos resuelto el problema, se reinicia el colegio, ya hemos colocado la plata del presupuesto, y aquí ya esa hora va de todas maneras para ustedes. Aquí mismo vamos a continuar avanzando con lo que es la hidrovía. Como ustedes saben, ya hemos inaugurado el acceso terrestre al puerto, el puente, y también quiero señalar que vamos a iniciar los trabajos con el servicio especial Alto Amazonas, Batien del Marañón, que empezará con proyectos de reforestación, para empezar con 1.500 hectáreas de reforestación, y vamos a continuar avanzando, de tal manera que podamos podriptar prontamente esta cantidad. Allí mismo ya estamos haciendo el expediente técnico de la carretera de Yurimagua, Municis, y esperemos que en este año podamos ya terminar el expediente técnico y licitar la obra. Quiero decirles a todos ustedes, serios compatriotas, que los compromisos de este gobierno, he suscritos en el Consejo de Medios Descentralizados por más de 1.500 millones de soles, que están cumpliendo. Estamos cumpliendo estos compromisos. Y además, señalarles que ya no tenemos tiempo para pelearnos. Hoy día tenemos que trabajar juntos con nuestros alcaldes, con nuestro presidente regional, y con el gobierno central y los ministros de Estado. Es por esto que las obras se van a ejecutar, y ustedes van a ver cómo mejoran la calidad de vida de nuestros pueblos cuando trabajamos juntos todas las autoridades, poniéndonos una sola camiseta, que es la camiseta de Loreto. Así que yo quiero señalar nuevamente que, lamento, no estar presente ahí. Voy ahí, vamos a reprogramar la fecha para estar presente, para ver los trabajos del colegio, ver los avances para el hospital, ver que se avance lo que es el mejoramiento de la red eléctrica, que ya llega hoy día a Yurimagua. Y vamos a continuar trabajando los proyectos como el de agua potable y desagüe para Yurimagua. Es un proyecto que el día lunes, este día lunes, ya dispuesto a que se reúna el ministro de Vivienda y el presidente regional de Loreto, para que de una vez, a través de este alivio, el ministro de Vivienda, se pueda coordinar los últimos detalles, asignar los últimos detalles, de tal manera de poder licitar cuanto antes un proyecto de más de 200 millones de dólares, pero que va a responder el problema del saneamiento para la población de Yurimagua, para nuestras compatriotas de Yurimagua y de Alto Amazonas. Y yo estoy muy contento, lamento, vuelvo a decirme, estar ahí presente y darles un abrazo a cada uno de ustedes. Está bien el ministro Aníbal Velázquez, a ver si va a hablar de los hospitales, pero siempre tengan ustedes presente que este gobierno estará cuidado. Acompañándonos, como lo dice el candidato, los acompañando como presidente, y estoy comprometido totalmente con el desarrollo amazónico, con el desarrollo de Loreto y con el desarrollo de la provincia de Alto Amazonas, capital de Yurimagua. Así que vamos a seguir trabajando, y además señalar que ya todos los programas sociales están en Loreto. Y esperemos con el alcalde de Yurimagua poder tener terrenos saneados para condenar también una más. Tenemos la atención de 65 de Yurimagua, tenemos de 18, tenemos los estudiantes de Yurimagua, en el 0, en esta carrera profesional, tenemos Jalí Warma, en este punto tenemos el 15, el Fondo Instituto Social Energético, para evitar el combustible o energía barata, para que se puedan más pobres. Así que, vamos a seguir apoyándonos, como ustedes, siempre dice el gobierno, no había ejecutado los programas, sino que se puede hacer una parte, y luego hay que hacer un programa que se quedan para el programa. Un fuerte abrazo a todos los jugadores, un buen mago así. ¡Que vida, Loreto! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Muchas gracias! Bien, estábamos escuchando las palabras del presidente de la República, desde Tarapoto, él, como lo indicó, ha lamentado que debido a...